Hola, hola, en este videito les voy a enseñar a hacer la puntada fly stitch o puntada de mosca, o punto mosca. ¿Qué vamos a hacer? Igual que con la puntada de espina de pescado, vamos a hacer nuestra primera puntada, de abajo hacia arriba, así, y después, ¿qué es lo que sigue? Ok, vamos a salir de un lado de nuestra primera puntada, y vamos a bajar del otro lado, ok, y después, vamos a ir hasta abajito de nuestra primera puntada, si lo pueden ver bien. Y vamos a anclar ahí, en esa orejita, ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? Damos una puntada hacia abajo. Y volvemos a salir, de un lado, entramos por el otro, salimos aquí abajo. Y así, por el contorno de toda nuestra hojita, o de cualquier figura, de hecho, pueden rellenar lo que quieran con esta puntada, pero para hojitas también se ve súper bonita. Bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!